Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en el evento hasta el último aliento, vale, en el cual pues prácticamente podríamos decir que el personaje Jutao pues tendría por así decirlo una ventaja debido a la situación que nos presenta el evento, vale, en este caso no voy a llevar la típica de Jutao porque quiero ver si en este caso ni siquiera lo he probado, vale, pero lo vamos a hacer, ni siquiera debería ser necesario por lo poco que vi, debería ser necesario usar a Jutao para ganar esto, vale, de acuerdo a que en este evento, este último aliento básicamente lo que nos van a dar son más daño, mejor velocidad de ataque y nos van a dar un daño de área de efecto cuando tengamos 70% de vida, 50% de vida y 30% de vida, básicamente las ventajas del evento aquí es entre menos vida tenga el personaje pues obviamente va a tener, por así decirlo, más ventajas de daño, vale, recomendaciones para este evento, pues obviamente todos aquellos personajes que tengan escudo como Beido, si la tienes en modo defensivo, es decir, que tengas mucha vida y mucha defensa Sin Yan, que también es otra que da escudo, si, porque el personaje realmente aquí es de, de como se llama, de, es de neutral o es de piedra, por así decirlo, es un Hilichur Mayor o Hilichur Rey, si, no les recomiendo, aunque también lo pueden llevar, si, a Noel porque Noel les va a curar, vale, y en el caso de Noel, pues como les va a curar, pues no les va a dar los bonos de de, de, de defensa, pero bueno, vamos a intentar el evento, para que vean que se puede lograr con un equipo normal, eh, mi equipo, como siempre, ya saben, eh, son, trato de llevar siempre equipo free to play, salvo en unos casos, en este caso es Chongyun, no llevo ninguna consonancia, yo recomiendo que lleven una, eh, consonancia de fuego, doble fuego en este caso yo voy a llevar esta, porque quiero probarlo por el evento, a ver si lo logro o no y porque son personajes que probablemente pueden estar conseguidos muy fácilmente, si es que les gustan, o no, en mi caso me gusta Chongyun por la, eh, el área de efecto de hielo, y pues bueno, vamos a darle, vale ah, nuevamente recuerden, por favor, tener llenas sus habilidades, en este caso yo no las puse llenas, porque me dio un poquito de flojera pero no pasa nada, vale al terminar les muerto mi build, para, si quieren saber, pues, como lo tengo armado a mis personajes por si sale esa duda, vale realmente no debería costarles nada de trabajo, yo en este caso tengo doble, eh, por así decirlo traigo a Fischer y traigo a Bennett que ya son normales, yo creo que en todos los equipos y todo el mundo lo sabe los dos son muy buenos en daño y a Barba la traigo porque, eh, al hacer el cambio de libro, eh, pues le da más daño a Chongyun, vale pero esto no ocurre siempre, lo que pasa cada, cada 10, 15 segundos, vale igual a Fischer no lo traigo con un arco correcto, así que, no pasa nada, vale es necesario que yo tenga la vida baja, no el evento se puede hacer sin necesidad de la vida, y yo creo que con cualquier equipo se puede hacer vale, como pueden ver aquí me tardo un poquito más, pero no pasa nada lo que sí deben de mantener es la rotación, vale para que puedan, eh, hacer bien el daño ahí se va ya adiós listo, vale bien, derrato a un enemigo en 110 segundos esto es fácil, sencillo, lo pueden probar con, eh, el mono este que está, eh, que es el rey de los Illichur eh, obviamente no es necesario que salga en ring, y pues no necesito alguna build en concreto para poder pasarla espero les haya servido chicos, esta pequeña guía ah, se me olvidaba mostrarles, eh, la build de mis personajes que realmente no es la gran cosa vale, las armas, aquí están las armas para que las vean si, en el Aquila Favonio, si no tienen Aquila Favonio en el caso este pueden usar, eh, la espada de el seo ponzoñoso, o pueden usar la espada negra cualquiera de las dos, vale eh, para Fisher, eh, si quieren, si ya tienen en modo ataque, es decir, dos piezas de de sangrienta, es decir, de armadura sangrienta y dos de de gladiador, pues pueden usar este arco con el cual le hagan más daño, vale en este caso yo tengo el de pase de batalla por la probabilidad de crítico, pero realmente no, no, no lo tengo, o no tengo a Fisher para eso, de hecho la tengo para usarla con el último acorde pero bueno, y pues como ya saben, mi barbarita no tiene más que esta, este set para vida, le pueden poner otro, etc vale, chicos, si les gustaría que yo les trajera alguna guía sobre los personajes, como armarlos, pues adelante, vale, les puedo traer algunas yo no tengo muchos personajes armados, como pueden ver, realmente tengo algunos pocos pero, pues más o menos sé cómo armarlos y puedo guiarles a aquellos que quisieran de hecho tengo, eh, algunas imágenes de otro, pues de un, eh, grabador de contenido francés, en el cual pueden, pues más o menos darse una idea de cómo debe haber armado cada uno de los personajes que hay hasta ahorita, de hoy en día del juego, vale, si los tienen pero, eh, no se los he traído porque precisamente, eh, son de esta persona que les comento y, pues no he logrado que me contesten los mensajes, les mando varios mensajes para que yo pueda usar esas guías y traérselas al, como video y para pasárselas a ustedes, pues por fotos, porque de hecho están por fotos, vienen, eh, cómo armar el personaje eh, qué artefactos usa, con qué personaje va mejor, eh, qué armas son mejor, en el caso de que quieras que, por ejemplo, Chen Jun sea de ataque, que sea de soporte eh, viene todo eso relacionado, vale, está bastante bien explicada la guía, eh, qué artefactos debe llevar, qué otros, este, por ejemplo qué cuatro tributos debería llevar y en qué orden, para que sea un buen personaje, etcétera, vale, tanto para ataque como para soporte pero bueno, eso no se los puedo traer hasta que, pues tenga los permisos del autor y cualquiera que los quiera, me manda un mensaje, eh, aquí por, abajito en los comentarios y, pues, suscribe al Discord mi Discord de gorrito es redactivo y con mucho gusto se los puedo pasar por ahí, vale, si lo quisieran pero no se los puedo pasar en video todavía, porque precisamente no tengo los derechos del autor así que bueno, chicos, yo me despido, soy Vir, nos vemos hasta la próxima no se vayan a decirles, se les gusta por si se echa mucho canal al estudio, no dejen que nadie le diga que no pueden lograr lo que quieren y nos vemos hasta la próxima Bye